Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Ya tenemos los cuartos de final de la Copa Libertadores. Vamos a ver dos vídeos, este con el River Atlético Mineiro y otro con los otros tres partidos de cuartos de final. Y luego, al final del vídeo, quiero contestar la pregunta, ¿puede remontar River? ¿Es capaz de remontar River ante Atlético Mineiro? Lo vamos a ver. Lo cierto es que en la ida derrota 0-1 con River, que ya sabéis que ha perdido, por ejemplo, a Montiel, que se ha marchado al Sevilla. Y vamos a analizar los 11 de este partido, amigos de Mundo Maldini. Ya sabéis que con el acuerdo que tenemos con Comebol podemos poner los resúmenes de forma oficial de la Copa Libertadores de América, cosa que es fantástico. Bueno, aquí tenemos los 11 de los dos equipos, con Armani en la portería. Aquí está Armani. Tenemos a Casco, que tuvo que jugar de lateral derecho, lógicamente. Con este número 17, Paulo Díaz. Con el número 6, Martínez. En la izquierda jugó Angileri, que luego mandó un balón al palo, lo vais a ver. De pivote, Enzo Pérez, como siempre en River. Luego Carrascal, por supuesto, en este 4-3-1-2, con el que armó el equipo de Marcelo Gallardo. Brian Romero, que estaba funcionando bastante bien. Con Álvarez también. Y en los costados, Zuculini, que es un jugador que puede jugar más por dentro. Y Nico de la Cruz, bastante abiertos, pero pueden jugar mucho más por dentro. Y en Atlético Mineiro, el equipo de Cuca, pues lo más interesante es que llegó Nacho Fernández, para jugar contra el que era su ex-equipo, ¿no? Contra River. Y la verdad es que tuvo participación permanente en el juego, para bien y para mal. Lo vamos a ver después. Y luego, bueno, pues Everson en la portería. Aquí lo tenemos, con Arana, que viene de jugar los Juegos Olímpicos y de ganarlos con Brasil. Con Juno Alonso como central y Nazan. Y lo más interesante, el ya veterano Hulk y Eduardo Vargas, el chileno, arriba. Alan, que está a punto de hacer un golazo, como vamos a ver después. Vamos a ir rápidamente ya a lo que fue el partido, amigos de Mundo Maldini. Viendo el resumen de este River Atlético Mineiro. Aquí lo tenemos ya. Y esta es la primera jugada del partido, con un disparo que se va a marchar al palo de Angileri. Tremendo disparo de Angileri, el lateral izquierdo de River, que se marcha al palo. Ya sabéis que tenéis toda la Copa Libertadores aquí en Mundo Maldini. Toda la Copa Libertadores aquí en Mundo Maldini. Así que suscribíos al canal, porque no os vais a perder nada. Este es Carrascal. Ojo a la ocasión. Everson, que desvía bien Everson, el portero de Atlético Mineiro. Ahí tenemos a Nacho Fernández, que ya digo, fue lógicamente el gran protagonista del partido, el ex de River, que ha llegado a Atlético Mineiro. Ojo al centro. Y ese remate que se marcha a córner, el remate es de Vargas, el desvío de Armani. Bueno, Atlético Mineiro acabó llegando más, sobre todo en la segunda parte, y acabó ganando un partido que le deja prácticamente clasificado, aunque ahora hablaremos del partido de vueltas. Este es el disparo de Arana, que se marcha afuera. El brasileño, ya digo, campeón de los Juegos Olímpicos con Brasil, que por cierto, acaba de dar la lista para los próximos partidos con Tite. Y está Arana. Ojo a la ocasión de Vargas. Viene ahí el mano a mano de Armani y está Cuca. Pero al final llegaría el gol de Atlético Mineiro, que le pone en ventaja para llegar a semifinales. En esta Libertadores, que está siendo la verdad que hegemonía de los equipos brasileños. Centra Díaz. Ojo al toque de Hulk. Y desde ahí llega Nacho Fernández para clavar. No lo quiere cantar. Le pega bien con su pierna izquierda. Nacho Fernández no lo quiere cantar, lógicamente. Tiene corazón riverplatense, como él siempre dice. Y ahí está el 0-1 para Atlético Mineiro. Ya sabéis, amigos de Mundo Maldini, toda la Copa Libertadores la vais a tener aquí en vuestro canal, en Mundo Maldini. Vamos a hacer vídeos especiales cuando lleguen las semifinales, la final. También haremos algo importante ya la Copa Sudamericana cuando llegue a semifinales y a la final. Ahí está. No lo quería cantar, lógicamente, Nacho Fernández. Y una ocasión más. Este va a ser Alan. Desde ahí ve adelantado a Armani. Y la pelota se marcha al larguero, a punto de hacer un golazo, la verdad, Alan. La pelota se marcha al larguero. Y ojo porque el partido, os decía yo que Nacho Fernández estuvo en todas. Bueno, pues fue expulsado y se va a perder el partido de vuelta por esta entrada bastante dura, la verdad. Esta entrada con la plancha. Y se quedó con 10. Ahí está Marcelo Gallardo. Lo que podía haber sido un River Boca en cuarto. Se quedó en un River Atlético Mineiro que eliminó a Boca en aquel partido polémico que tenéis aquí en Mundo Maldini. Y ahora, pues, podemos ver a River también eliminado y no llegar ni siquiera a semifinales. Lo cierto es que tarjeta roja y expulsado Nacho Fernández. Bueno, pues la Copa Libertadores aquí en vuestro canal en Mundo Maldini. Vamos a hacer otro vídeo también con los otros tres partidos de cuartos de final. Un abrazo, chao, 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 chao. Chau.